Bueno, buenas noches. Gracias por haber venido a todos y a todas. Y nada, estoy muy contento, la verdad, de poder estar presentando este libro. Ya lo presenté en mi país ahora, a lo fe de enero. Sobre enero me fue muy mal, la verdad, porque todavía ya se escribe de otra perspectiva. No sé, como que queremos esconder lo feo del país, queremos hablar de lo que está bien, del amor, de lo bonito. Y cuando viene alguien y te dice que todo se está yendo al carajo, es como que, era un poco, ¿verdad? Pero bueno, nada, ahora me gustaría a mí leer algo, pero realmente me gusta más escucharlo de voz de otro. Porque yo siempre, me lo dijeron anoche también, que yo le pongo como mi propio ritmo al texto y me gusta que lo lea otra persona para escucharlo y a la vez escucharme, que está bueno eso, y siento el doble. Entonces, por eso mismo, van a leer mis poemas otras personas y primero quisiera que leyera Yanina. Adelante. Voy a leer un poema que se llama Para no extrañarnos, para no extrañar. Extraña, ¿a dónde habitas? ¿Estás en casa o estás en otra parte? Pssst, extraña, ¿a dónde habitas? ¿Estás durmiendo lejos de mí? Pero eso no puede ser. Si sos extraña, si soy extraño, deberíamos dormir juntos. ¿Sabes? Lejos del efecto del vino. Yo ya tengo bastante alcohol en la sangre, así que no encuentro diferencia entre lo real y lo imaginario. Y quizá por eso es que pregunto, ¿a dónde habitas, guapa? Si es que sabes habitar en otro lado, que no sea mi cabeza. Hoy la vida me cobra por llevarme lejos de ti. Y cuesta caro, nena, cuesta caro. Cinco, seis, y qué sé yo, dientes, dedos. Porque viajar no es tan fácil como los patos creen. Viajar con diez kilos de recuerdos en la espalda y otros doce en las baldosas, en las bolsas del pantalón. No es tan fácil, extraña, no es tan fácil. Lo peor de todo es que hoy en día todos tienen un consejo para darte. Mientras su barco se hunde, el capitán grita, aprende a timonear, muchacho, aprende a timonear. Y ten cuidado con las olas, las sirenas, el alcohol, todos los vicios de los hombres solitarios. Pero es cierto, los hombres con suerte no deben dar consejos. Ese es el trabajo de los desgraciados, de los piratas, de los ladrones de balcón, de los coleccionistas, de los malnacidos que no saben amar. Yo los consejos no los recibo de cualquiera, al igual que los tragos, al igual que el sudor. Por eso aquí, a millones de palabras de distancia, te quiero decir que no estoy bien, que soy un loco que no sabe nada, ni de dietas, ni de calles, ni de modas. Soy un extraño al igual que vos, habita en cualquier parte menos aquí. Soy un extraño que siente y que escribe para vivir, para salir y para estar. Y quizás por eso pregunto, ¿a dónde habitas extraña? Para que vengas conmigo y me habites. Para no extrañarnos, para no extrañar. Aunque seamos extraños, aunque no estemos aquí. Para no extrañarnos, nena, para no extrañar. Gracias.